¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon. Es raro porque últimamente lo último que hay, por así decirlo, son noticias de Pokémon with Animal Crossing Pocket Camp. Pero bueno, ha salido alguna curiosidad también sobre Pokémon, entonces pues la vengo a tele al canal, ¿no? Directamente, como ya sabéis, Pokémon ha vendido ya muchos millones de juegos en todo el mundo y realmente esta franquicia continúa incrementando su presencia en todo el mundo. Y es que ya ha vendido más de 300 millones de juegos en todo el mundo, lo que lleva realmente funcionando, ¿no? Por así decirlo. Es una pequeña curiosidad sobre Pokémon para que, bueno, para que sepáis esta pequeña curiosidad y pues eso, ¿vale? Para una pequeña curiosidad, para que no sea siempre lo mismo, ¿vale? La Pokémon Company nos ha anunciado a través del portal japonés Famitsu que el total de envíos de juegos de Pokémon han superado ya los 300 millones de unidades en todo el mundo. Los últimos juegos, ya sabéis Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, le han dado a la franquicia el gran empujón que le faltaba para llegar a esas cifras gracias a su lanzamiento para Nintendo 3DS, como ya sabéis. La cifra de hoy ya incluye 76 juegos relacionados con Pokémon desde febrero de 1996 hasta el mes de noviembre de 2017. Y además nos incluye la venta, también incluye las ventas de los juegos digitales. Es decir, desde ese año ya llevan 20 años y en 20 años han vendido ya más de 300 millones de unidades de todos esos juegos directamente, ya sean físicos o no físicos, en todo el mundo, ¿vale? Es lo que os podéis imaginar la cantidad de juegos que se venden al año y la cantidad de juegos, ¿no? Que se está vendiendo todos los días y empezamos a hacer un poco, por ejemplo, si ya sabéis son 20 años lo que llevamos de Pokémon, bueno, alguno más. Entonces ponemos la cifra de 20 años, son 300 millones, pues ponemos la 20, pues a mitad, 15 millones, venga, 15 millones al año de juegos. Si esos 15 millones lo dividimos entre los 365 días al año, venga, 360, porque los domingos no cuentan y los días de fiesta, venga, 350. En 350 días se han vendido 15 millones en esos días, ¿no? Os podéis imaginar la cantidad de juegos que se venden al día, ¿no? Así que solo os queda dividir esos 350 entre 15 millones. Os podéis imaginar la cantidad de juegos que se venden al día, eso sí, en todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, os podéis imaginar ya todo lo que vende Pokémon, ¿no? Realmente. Y estos solo son los juegos. Os podéis imaginar todo el merchandising que hay, las cartas de esto, del anime, los cómics. Hay muchísimas cosas de Pokémon, os podéis imaginar todo lo que vende, ¿no? Así que os queda otra vez esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon que tanto nos apasiona a todos. Y para que sepáis realmente lo que mueve, lo que viene siendo esta pedazo de saga. Y bueno, el mundo del videojuego ya sabemos cómo es, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más sobre esta pequeña curiosidad. Como he dicho ya, más de 300 millones. Y no os quería contar nada más. Seguís disfrutando y divirtiéndoos de esta pedazo de franquicia. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!